Bueno, y en medio de este contexto económico vamos a conocer los desafíos a los que se enfrenta Canarias en los próximos meses y nos acompaña Antonio Olivera, Viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. Señor Olivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchos desafíos, ya casi la recta final de este mandato. Y vamos a empezar por el tema de actualidad, que es el que entraba en vigor esta misma semana, que tiene que ver con ese plan de ahorro energético. Esas medidas que tenemos que aplicarnos todos y aunque Canarias tenga ese clima quizás benévolo, muchos no lo logran entender, pero esto tiene que ser una suma de todos, ¿no? Bueno, más importante de este Real Decreto, yo creo que no se ha puesto tanto en valor, que es concienciar a personas a nivel individual, los hogares, las empresas, los autónomos, de que son medidas que son positivas para ellos, para su propio consumo. No solo porque contribuyen al bien común de dañar menos a nuestro planeta, sino que también a nivel individual va a suponer importantes ahorros, ¿no? Y por lo tanto, hay una parte de didáctica que hay que hacer con estas medidas, que creo que valen la pena y son positivos para el conjunto de nuestra sociedad. Bueno, y a la margen de esas medidas que han entrado en vigor esta semana, este plan de ahorro energético promovido por el Gobierno del Estado, también se le pide un mayor esfuerzo a las comunidades autónomas, se le piden nuevas propuestas. ¿Por dónde pasan, por ejemplo, las propuestas desde Canarias? Bueno, la Consejería de Transición Ecológica está planteando, está trabajando en poder incorporar algunas cuestiones que sean, como bien decía, adaptadas a la realidad de nuestra comunidad autónoma, porque al fin y al cabo, vamos a llamarlo, la presión térmica o las circunstancias climáticas son diferentes en Canarias que en el resto de España. Y por lo tanto, algunas medidas deben serlo también, debemos adaptarlas a nuestra idiosincrasia y a nuestras particulares circunstancias. Y por lo tanto, desde el área de Transición Ecológica, si fue el compromiso que me caduco todo el consejero en la reunión que recientemente hubo esta semana entre el Ministerio y las diferentes comunidades autónomas, pues va a ser una serie de propuestas que sean adaptadas a nuestra realidad. Bueno, y temor por las sanciones. ¿Cómo va a vigilar el Gobierno de Canarias que se está cumpliendo con estas medidas? Bueno, fundamentalmente también, y en esto se ha insistido, que el interés fundamental del Real Decreto es generar conciencia, generar concienciación. Y por lo tanto, la parte sancionadora no es la relevante. Es verdad que se ha puesto el foco porque al recaer sobre las comunidades autónomas, sobre los territorios, la labor de comprobación, de cumplimiento de las medidas, pues se ha tratado de llevar el debate ahí. Pero esto es una parte que no es la más relevante. Son medidas que son útiles porque los primeros que vamos a salir beneficiados somos las que los apliquemos, las personas que los apliquemos, las empresas que los apliquemos. Y por lo tanto es donde debemos hacer mayor énfasis. Después, a nivel autonómico, a nivel de los territorios, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad serán los que estarán pendientes de que esas condiciones se vayan cumpliendo. Pero insisto sobre todo en lo primero, que el objetivo último no es estar poniendo multa por incumplir o no incumplir los contenidos de este Real Decreto, sino tratar de convencer a la ciudadanía de que son medidas muy positivas, no solo para su propio bolsillo, sino también, lógicamente, para el cuidado de nuestro planeta. Bueno, también se trata de fomentar el transporte público. Y muchos han hablado durante los últimos días de esa bonificación al transporte urbano, interurbano, también al tranvía, los socios de gobierno, también a la oposición se le pedía esa bonificación del 100% al transporte en las islas. Y eso, sin embargo, no se ha producido, señor Oliveira. Sí, bueno, yo creo que aquí se ha producido una incomprensión en el sentido de que no se ha analizado la cuestión con el rigor que requiere. La aplicación del 100%, la bonificación del 100% solo se produce en un medio de transporte, que es el Cercanías, que es de cercanías por ferrocarril, en el ámbito de la península. Como bien saben, pues en Canarias no tenemos este medio de transporte. Es una gestión casi directamente Renfe, que es una sociedad estatal, y por eso llega el resto del transporte, el resto del transporte colectivo, sea en guaguas, en metros, en tranvías, tanto en el resto de España como en Canarias, estaba previsto en un 30%. ¿Qué hemos planteado el gobierno de España? Como Canarias no tenemos la primera de las opciones, pongamos un refuerzo en esta de las segundas, la que se bonifica en el resto de España, el 30%, para que compensemos la ausencia de ferrocarriles de cercanía en Canarias. Por eso lo que se han hecho los cálculos, se ha calculado un 50%. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el cercanía, el ferrocarril de cercanía, es un transporte minoritario, solo un 15% de los desplazamientos que se producen a nivel interurbano en el conjunto de España. La gran parte, la gran parte de los movimientos se producen en el ámbito urbano, ya sea por guaguas, por metro, por tranvías, o en el interurbano por guaguas, el 85%. Por lo tanto, lo que hemos trasladado es que Canarias, a pesar de que no tiene ningún método de transporte bonificado al 100%, la del 50% extendida a todo, nos beneficia en términos medios, y por lo tanto, creemos que es un buen punto de partida. Eso sí, también estamos abiertos a poder seguir hablando con los agentes institucionales por si se considera adecuado ir más allá, pero sí que estamos defendiendo de que el punto de partida no es como lo plantea la oposición, punto de partida ya es más favorable a Canarias que el resto del territorio español. Bueno, el presidente del gobierno, en su balance del curso político, se refirió también a la situación económica de las islas, a la recuperación turística, que lo estamos viendo reflejado con algunas adaptadas, y también hacía referencia a la creación del empleo. Sin embargo, el pasado mes de julio no fue del todo bueno, señor Oliveira. Sí, es un comportamiento que se lleva serveando en los últimos meses de julio, porque en Canarias, y pasa en general en España, con el retroceso de educación, porque justo es donde se produce el parón, hay una destrucción importante de afiliación en este sector, que lo que hace es que arrastra el conjunto de los datos de empleo. La afiliación en el sector educativo cayó en 10.000 personas, y eso es lo que hizo que cayera el conjunto de la afiliación en 5.000, por lo tanto, en el resto de sectores podemos deducir claramente que había aumentado. Esto ya pasó en el año pasado, de hecho hubo una caída de 100.000 afiliados, y se recupera de forma por completo prácticamente en agosto. Veremos ahora, cuando tengamos los datos de agosto, cuando termine el mes, veremos los datos de afiliación a la seguridad social, y veremos que se quedarán también un número importante de empleos recuperando, digamos, el mal dato de julio. Por lo tanto, creo que hay que poner en contexto ese dato concreto mensual, y los datos hasta la fecha van siendo bastante positivos para Canarias. Otra cuestión es los datos que puedan venir al futuro, en esa temporada de invierno, que lo que tenemos es bastante incertidumbre por ahora. Por eso le iba a preguntar, porque es verdad que la temporada estival está siendo buena, está siendo positiva, lo estamos viendo en estos datos, incluso en este puente que muchos están empezando a disfrutar, pero quizás la incertidumbre se cierne ahora mismo sobre la temporada de invierno, la temporada alta para Canarias, ¿no? Efectivamente, porque es verdad que las circunstancias internacionales de conflictos, de dificultades en ciernes, la evolución de la inflación puede ser un elemento que reduzca la renta, sobre todo de las personas que vienen a Canarias, de los potenciales turistas, y eso reduzca los flujos. Pero también es verdad que este mismo entorno puede hacer llevar a que Canarias se posicione como un destino tranquilo, seguro, de resguardo, en el que ante un invierno que puede ser más complicado por las medidas de restricción del gas, pueda ser un destino refugio para todos esos movimientos. Por lo tanto, ahora mismo lo que mantenemos en el análisis es bastante incertidumbre, la verdad que es una situación compleja porque vemos motivos que pueden perjudicar efectivamente la buena marcha del sector turístico, pero al mismo tiempo hay elementos que podrían favorecer que el turismo manteniera buen ritmo. Por lo tanto, lo que tenemos que estar es muy pendiente y seguir muy de cerca la evolución de los datos para si hay, digamos, algún elemento restrictivo de carencia, poder actuar con rapidez. ¿Y cuánto va a ayudar a esta incertidumbre en los próximos presupuestos de Canarias para 2023? Bueno, lo que hemos tenido y es una de las buenas noticias y también es uno de los elementos que hemos estado poniendo sobre la mesa y a veces también ponemos que el Estado porta bien con Canarias y no se le reconoce, solo se ve las partes negativas. Ahora van a venir del sistema de financiación que aporta al Estado a las comunidades autónomas, en concreto a Canarias, van a venir 1.250 millones de euros más en 2023, es una cantidad considerable, un 25% de incremento respecto al año anterior y eso va a permitir poder hacer unos presupuestos que permitan mantener las bases de nuestro Estado de bienestar, una buena sanidad, una buena educación, unos servicios sociales que puedan seguir creciendo y mejorando, la parte de dependencia en vivienda y por lo tanto el marco presupuestario va a ser muy favorable o positivo para poder mantener los servicios, compensar a las personas más vulnerables frente a la subida de la inflación, gracias en gran medida a las aportaciones que vienen de nuestro sistema de financiación. Bueno, otro de los puntos controvertidos, el anuncio que hacía Pedro Sánchez de que Canarias fuera la sede del Centro Vulcanológico Español en las últimas horas hemos escuchado voces diferentes queriendo para sí ese Centro Español de Vulcanología. ¿Qué premisas va a tener en cuenta el gobierno para instalar esa sede, señor Olivera? Bueno, es una decisión efectivamente, tenemos una buena noticia. En primer lugar, el Centro Vulcanológico del Estado va a estar en Canarias. A partir de ahí, ahora hay que abrir un proceso de análisis objetivo por parte del Estado que es quien determina el establecimiento de este centro porque lógicamente es un centro estatal para tener en cuenta los elementos que llevan a elegir la isla que sea más adecuada. Sin descartar que pueda tener una sede principal y también tener subsedes en diferentes islas. Sin embargo, es un proceso que se iniciará ahora. Yo creo que ahora debemos quedarnos con la buena noticia con lo que es el anuncio, que el centro va a estar en Canarias. Bueno, también tenemos que hablar de migración. Estamos asistiendo en las últimas horas a esa llegada masiva de inmigrantes a la isla de Lanzarote. También el presidente, tanto Sánchez como Torres, se ha referido a esta situación e incluso se hablaba del traslado de 600 menores a la península. ¿Cómo está la situación, señor Olivera? ¿Todavía quizás se espera más solidaridad por parte de otros territorios nacionales con Canarias respecto a este asunto? Sí, Esteban, y lo que hemos visto en estos últimos días es que el problema sigue estando ahí, y siguen viniendo personas porque los motivos que generan la llegada, la afluencia de inmigrantes a Canarias no ha dejado, que es un efecto expulsión de los países de orígenes, conflicto, hambre, miseria, y por lo tanto es un elemento que mientras no pare no va a detenerse ese flujo. Lo que sí estamos tratando, y creo que se ha avanzado mucho, es en perfeccionar los mecanismos, los procedimientos para atender a esas personas y dirigir los flujos. Nos queda en la parte de menores, que es una competencia de la comunidad autónoma y que tratamos de buscar más solidaridad entre el resto de comunidades autónomas para atenderlos bien, para poder compartir, digamos, el esfuerzo que está haciendo la comunidad autónoma. Fue un buen gesto el acuerdo que se adoptó en la última conferencia sectorial, con ese reparto de casi 700, 600 largos, personas en el resto de España, y creo que ese es el camino, debe seguir avanzándose. Canarias, por las circunstancias, está haciendo un esfuerzo importante, acogiendo a muchísimos menores, y creo que ese esfuerzo debemos compartirlo en el conjunto del territorio español. Antonio Olivera, Viceconsejero de Presidencia, gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!